A muerte, eh, a muerte Venga, venga, venga Venga, venga Venga, a muerte, Rodri Fuerte, eh Fuerte, eh Venga, que buena Venga, venga Venga, venga, venga Y arriba Venga, animal Vamos Y como vas a venir conmigo Venga, venga, y chapas Muy bien Eh, animal Que buena Venga, eh, respira ahí un poquito que te viene el paso este todo No, aquí el más comentado, el otro pasito Venga, vale, ya Eso es Eso es Venga Venga Fuerte Venga 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 ahí Venga Venga Fuerte, eh, arriba Venga Arriba Venga, eh Quiero ver cómo se hace Venga Venga Fuerte Venga, venga, venga Sí Venga,iono No Venga, eh Y fino la placa ¿Que pasa? A ti, a lo mejor, te quiero tener una chica Venga, eh Venga Venga Fuerte venga venga, eh ya está, he salido venga estoy contigo venga, eh venga venga, ya está coño el momento que me perdica lo tumba venga, buena, coño venga, venga, coño venga, 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 venga venga, 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 venga dilo, dilo, mucho tiempo mucho tiempo, mucho tiempo mucho tiempo, no, porque la acabas de probar, ¿sabes? ya, pero conmigo, mucho tiempo mucho tiempo era la Alejandría, ¿sabes? o la posible, ¿eh? mucho tiempo, mucho tiempo ¿protejo a quien quieres probar? ya, ya, para ti, para ti, Rodri nosotros nos vamos